Hace poco, Damián y el Toyo te han hecho, gracias, Sinte, te han hecho una broma. ¿Cómo te la has tomado? Primero no la escuché, pero sí me llamó, claro. ¡Ay, cómo se ríe! ¡Mira y mire! Caí terriblemente, ¿no? Y de pronto, pensé, la verdad que pensé que eran burlones y... ¿Te molestaste? Claro, se me salió las groserías más... Perdón que me ría, ¿sabes por qué? Porque yo me imagino, si a mí algún día me llegan a hacer la broma y me agarran en mis cinco minutos... Mira, eso va a ser histórico, porque voy a decir la cantidad de lisuras que no te puedes imaginar. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? O sea, pero cuando ya te dijeron, soy Damián y el Toyo, acércate al micro. Nunca supe que eran ellos, nunca supe. ¿Y qué les dirías a Damián y el Toyo en este momento que si te están escuchando? No, nada, solamente que... ¡Basura! No, es su trabajo, ya pasó, pero se exponen realmente. Pero te voy a contar un secreto. Dime. Les encanta que los insultes. Ellos consideran que la broma es un éxito si es que la persona sale de sus casillas. Así que ellos deben estar felices. Que no te sorprenda que si algún día te los cruzas, te abrazan porque Damián y el Toyo son realmente buenos patas. Solo que tienen un humor, pues, bien polémico. Ajá, sí. Lo que se dice, disculpen, la verdad, son jodidos. O sea, son el quemasangre del salón. Sí, pues, sí. Acá le hicimos una vez una bromita, ¿te acuerdas a Alan 10? Entre los tres. Vino Damián, el Toyo, yo me presté a la broma. Ya. Uy, Alan se molestó, tuve que pedirle disculpas en público. Porque, claro, uno lo agarran en tus cinco minutos. Sí, yo estaba, pues, en mis diez minutos. Ya, cuenta, cuenta. Yo no he escuchado la broma, yo no he escuchado la broma. Bueno, recibí la llamada y se burlaron. Primero me ofrecieron una, un supuesto, una representación, una marca, ¿no? De un chocolate, ¿no? Con maní. Y yo iba a hacer del maní y este. Y el de chocolate, nuestro amigo Oaxaca. ¿La podemos pasar? ¿La tienes ahí? A ver, pásala, pásala. No lo hagas. Bien cubiertita, bien cubiertita, por favor. Que es horario de día, es horario de día. 11.56. 11.56. A ver, es de día, es mañana, por favor, ¿ah? ¿Aló? Suéltame la broma, oye. Están que se pelean ahí. ¿Quién quiere? Ahí está, ahí está. Una última pregunta, y seguro es un poco delicada, pero ¿hay problema en que usted haga un desnudo en el video? No, ahí sí. Ahí sería un atrevimiento. El video, le cuento un poquito, le explicaba que era el tema de un chocolate con maní. Han escogido a dos personajes para esto. En el caso del chocolate, han escogido al señor Oaxaca. ¿Usted conoce a Oaxaca? Sí, sí. Y a usted lo han escogido en el caso del maní. Entonces, es para hacer este video, ¿no? Ah, claro, con respecto a la parodia de esas cosas, ¿no? Sí, claro, claro. No tendría problema, entonces. ¿Qué payasos que son estos dos? No, hablemos mañana. Escúchame, ¿qué payasos que son estos? Pero te lo puedo asegurar, conociéndolos, que lo han hecho de verdad, con ánimo, y bueno, ahora te ríes. Ahora lo escucho y he estado sereno. Por dentro ha sido el problema. Hay una llamadita. Alguien quiere hablar contigo, William. Hola. Aló. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, ¿cómo está? Sí, buena. ¿De dónde llama? Somos de una productora. Lasdisculpas.com. Quería una productora, tiene así, contratar al señor William Luna. Sí. Williamcito, ¿cómo estás? Te saluda Damián, mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? No hubo tiempo para hablarte y decirte que éramos nosotros, pero bueno, quiero demostrarte nuestra admiración, porque en realidad te admiramos mucho, y esto ha sido parte de una broma, una pequeña jodita, ¿no? Sí, sí. Oye, pero tú te pasas, Damián. No, no, está bien, tenía que caer. No, y si le ha caído, sin duda, si le ha caído mal la broma, le pedimos las disculpas porque, sin duda, pues, porque él también hizo una travesura, nosotros hicimos una travesura. Y Mónica, no te hagas la cojinoa porque tú eres la que nos da los nombres de todos los nombres. No, yo le decía a William que si algún día yo llego a caer, o sea, Dios mío, pobre tus oídos, porque soy picona. Pero bueno, pero mira, qué bueno, porque el señor ya también, así como nosotros, de alguna manera nos podemos arrepentir de lo que hacemos, el señor también lo ha hecho y estamos para hacer cosas buenas, arrepentirnos a veces porque somos humanos y tenemos... Oye, pero reconoces que se te ha pasado la mano. Sí, un poquito, un poquito, hubo su momento en el cual sí, pues, yo me sentía también un poco mal porque ya más chivolos hacíamos nosotros y sacábamos el sable y empezamos, pero ahora uno tiene hijos también, uno tiene familia y se da cuenta que a veces las cosas son un poquito más fuertes de lo normal, ¿no? Claro, qué lindo, qué lindo. Yo sé, yo te conozco, me imagino solamente tu cara cuando estabas haciendo esa voz como la hiciste acá el día que le hicimos la broma a Alan Diez y me río. No, pero entiendo también, pero entiendo también que ahora te das cuenta de que se te puede haber pasado la mano porque William es un pata buena onda, no se mete con nadie. Oye, mira, escúchame, aunque no creas, Moniquita, porque tú sabes que yo estoy en la peña del carajo y me gusta la música criolla, a mí me gusta la música folclórica también y lo admiro bastante a William, es de Sherry aparte, ¿no? Gracias, gracias. Pero en realidad yo lo veía a él y es uno de los cantantes sin duda más exitosos, pero se le pasó la mano con esto, entonces yo decía, este pata tenga algo, ¿no? Tú, tú, tú no tienes derecho a decir que a nadie se le pasó la mano porque tú eres el promotor de todos los excesos que han habido en la televisión y lo sabes. Me pones categoría, este... Tengo el video, el que me enseñaste, de tu hijo que te grabó haciendo popó, lo tengo. Así que tú mejor no digas nada. Gracias, Damián, un beso para ti. Un beso, un beso, un beso para ti. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, gracias. Escúchame, el otro día vino acá y me enseñó un video que su hijo le había hecho, siento popó. Bueno. Para que veas... Yo creo que en este aspecto, fuera de todo lo que es la broma, siempre hay que tener cuidado. Yo he aprendido de esta cosa. Yo he aprendido de lo que, de este exabrupto, de que de pronto, este... No, no, este digo así de corazón. Ya serio, ya serio. Por las guaguitas. O sea, hay criaturas, hay damas que de pronto se sonrojan y no olvidan, no olvidan, de verdad. Te soy sincero y yo no me atrevería ya a hacer cosas de retos. La mejor manera de cumplir tu palabra es no dándola, no dándola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!